Lleva la tijera Lleva la tijera, Lina Ah, coño, guardate quieta Toma Se la comió Mirate, ahí está, ahí está ¿Por qué lo hace eso? Es el pulso de lo que tiene a la boca, a la nariz No sabemos lo que es, ¿una hembrita? Una hembra A la mamá Pésalo, pésalo ¿Qué es lo que corta esto? ¡Mmm! 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 ¿Tara negona? ¡Qué chica! a las 7 y media la primera la primera mirita ahora se me pido cuando la lami me diré que es grande que pequeña aquí parezco adelante la cámara